¿Llegas a casa con las piernas como de plomo? ¿Notas los pies hinchados o incluso a veces dormidos o con hormigueos? Si estos síntomas te suenan familiares, puede que tengas circulación sanguínea deficiente en las extremidades. Aunque algunos achaquen estos problemas a la edad, pueden deberse a arterias o venas comprometidas, sobre todo en personas con hipertensión, diabetes o hábitos como el tabaco. Ignorarlos puede llevar a complicaciones como várices, calambres, arterias obstruidas o incluso trombosis. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. ¡Continuamos! Hay buenas noticias. Puedes mejorar la circulación de forma natural. Te presentamos 3 jugos deliciosos y fáciles de preparar que te pueden ayudar. Número 1. Jugo de naranja con perejil. Rico en potasio, mineral que favorece la eliminación del sodio y posee propiedades diuréticas, ayudando a la presión arterial y combatiendo la retención de líquidos. Ingredientes. 3 naranjas. 1 mandarina. 1 pepino con piel. Y una cucharada de perejil. Preparación. Licúa todo junto y bebe inmediatamente sin colar. Toma este jugo 3 veces a la semana para un efecto protector. Número 2. Jugo de piña con jengibre. El jengibre contiene compuestos antiinflamatorios que inhiben la formación de placa de grasas en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación y previniendo enfermedades como infartos, aterosclerosis y derrames. Ingredientes. 5 rodajas de piña. Un trozo pequeño de raíz de jengibre, un centímetro. Un vaso de agua. Preparación. Licúa todo y bebe después de la cena. Número 3. Jugo de zanahoria con apio. La zanahoria, rica en betacarotenos con acción antioxidante y antiinflamatoria, ayudan a controlar la presión arterial y promueven la salud arterial, facilitando la circulación. Ingredientes. 3 zanahorias. Un vaso de agua. Y un tallo de apio con o sin hojas. Preparación. Licúa todo, cuela y endulza a gusto. Bebe diariamente en el desayuno o a media tarde. Recuerda, mueve tu cuerpo. La actividad física regular como una caminata de 20 a 30 minutos favorece la circulación. Consulta al médico. Si no hay mejoría o tienes síntomas como hinchazón repentina, enrojecimiento, falta de aire, tos, fiebre u hormigueo, busca atención médica. Mejora tu circulación. Mejora tu vida. No olvides ver nuestros otros videos relacionados con la salud. Te esperamos. Este video no sustituye el consejo médico profesional. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y suscríbete. Somos Remedios Fácil 24. Hasta la próxima. Hasta la próxima.